¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal y hoy por fin os puedo decir que ya tengo el servidor de Discord montado, ya lo tengo operativo, ya he estado cargando todos los bots, toda la porquería, toda la mierda que se necesita para que un servidor funcione más o menos decente. Os dejaré en el link la descripción, os dejaré el link abajo en la descripción de comentarios para que podáis entrar, lo que necesitéis podéis preguntarlo ahí, habrá una sala o un chat específico para los miembros de hermandad para que tengan un poco de preferencia ya que están dentro de la hermandad dándole caña y apoyando a la hermandad que tengan algo de ayuda extra. Como digo, os lo dejaré en la descripción, en la hermandad moradores, en el servidor de Belia, Belia en Europa, sois todos bienvenidos, de momento estamos ahí, somos unos cuantos ya, vamos subiendo la hermandad, la idea es hacer una hermandad lo más grande y lo más tocha que se pueda. Y nada, no me voy a enrollar más, lo voy a dejar por aquí, muchas gracias por el apoyo que estáis dando, nos vemos en game, nos vemos en servidor de Discord, un saludo y hasta luego, chao chao. Gracias. Gracias. Gracias.